La institución educativa de Sesco firmó convenio con la OIT y MinTrabajo para atender a la población víctima del conflicto armado. Pues hablar de Sesco es hablar de desarrollo. Sesco es una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano que día a día ha dado muy buenas oportunidades a la población del departamento del Cesar. Hoy con 30 programas certificados, hoy hablamos de una certificación de calidad. Hacemos parte de un gran convenio con la OIT, formando 70 jóvenes en programas técnicos en el área de sistemas y en el área contable. Convenios con la unidad de víctimas, Cesar Guajira, dentro de muy poco tiempo, el próximo año, primer semestre, tendremos un descuento para esta población de un 50% en todos sus conceptos académicos. Y muchas cosas importantes en este momento. También queremos hacer esa noticia importante para Valledupar y es que somos partícipes en los Juegos Bolivarianos. Martes y sábados tenemos unos puntos de atención donde puedes inscribirte para voluntariado y hacer parte de esta gran oportunidad que tiene el Cesar en los Juegos y el Deporte. ¿Martes y jueves de a qué horas? Martes y sábado, perdón, martes y sábado de 8 de la mañana a 10 y los sábados de 7 a 10 de la mañana. ¿Qué personas pueden venir a inscribirse aquí para los Juegos? Todas las personas pueden hacerlo. La convocatoria está abierta. Es importante que tú puedas sembrar ese grano de arena para generar también el desarrollo. Y no solamente en acordeones, también en deporte y en educación podemos hacerlo. Así que te invito para que tú hagas parte de este valioso aporte social. Ahora, durante la pandemia y todo esto, ¿no nos enteramos de que ustedes son pioneros en prestar las clases 100% de manera presencial? Sí, nosotros somos muy estrictos en el cumplimiento de normas. Es por ello que cumplimos a cabalidad con las normas de bioseguridad y esto nos ha permitido brindarle a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer clases presenciales. 100% presenciales, conservando todas las normas de bioseguridad establecidas. Y completamente, es más, mira, nosotros gozamos de una infraestructura sin hacer halagos. Creo que es la mejor infraestructura física que tiene el municipio de Valledupar en cuanto a educación. Gozamos de un ambiente de aprendizaje estupendo, con laboratorios, con docentes calificados, con flexibilidad de pagos, con una calidez humana y sobre todo educación con humanización. Nosotros somos una institución educativa con más de 20 años de calidad en el servicio de las actividades académicas y el desarrollo académico a partir de la enseñanza y métodos de aprendizaje totalmente respaldados con todos nuestros programas técnicos.